Encontrado en mi camino, días de sol y oscuridad La mentira y la verdad He caído tantas veces, siempre al margen del error Y he pagado con dolor Pero ahora veo mi vida como un nuevo amanecer Porque Dios me concedió Alguien que ya me lo sueña y no sé cómo agradecer Cuando en mí se iluminó Chiquilla bonita Llegaste del cielo en nombre del amor Tu alegre sonrisa Me enseña en la vida el camino mejor Cuando iban acabando Mis fuerzas de ir caminando Me dices que vivo y que aún se llora Chiquilla bonita Contigo ha nacido mi nueva razón No estarás solita Estás muy adentro de mi corazón Con la luz de tu mirada Hoy ya no me falta nada Chiquilla bonita Siempre te dé a amar Pero ahora veo mi vida como un nuevo amanecer Porque Dios me concedió Alguien que ya me lo sueña Alguien que ya me lo sueña y no sé cómo agradecer Cuando en mí se iluminó Chiquilla bonita Llegaste del cielo en nombre del amor Tu alegre sonrisa Me enseñan Me enseñan la vida el camino mejor Cuando iban acabando Mis fuerzas de ir caminando Me dices que vivo y que aún se llora Chiquilla bonita Contigo ha nacido mi nueva razón No estarás solita Estás muy adentro de mi corazón Con la luz de tu mirada Hoy ya no me falta nada Chiquilla bonita Siempre te dé a amar Chiquilla bonita Chiquilla bonita Chiquilla bonita Chiquilla bonita Chiquilla bonita Gracias.